Mi gente, después de muchísimo tiempo, muchísimos años pidiéndolo, por fin tengo esto en Rainbow Sixie Aunque más bien es en Ubisoft ¿Qué queréis? Amigos, por fin tengo código de creador de Ubisoft Como estáis viendo justamente por aquí, si ponéis el código caramelo en la tienda de Ubisoft En este caso tiene que ser en la web Aparte de causar un descuento de literalmente un céntimo Me estaréis apoyando en todas vuestras compras, ¿vale? Además, ahora en otoño, hasta dentro de unos cuantos días o semanas, no sé hasta cuándo es la verdad Si ponéis el código AUTUM24 os da 15 euros de descuento Es una locura, está bastante bien Así que gente, aquellos que hayáis pasado o que queréis pasaros de consola a PC Os animo muchísimo a que compréis justamente esta edición ya, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es la Operator Edition Como veis, su precio original son 70, está rebajado a 30 euros Pero con este pedazo de descuento del AUTUM24 se te queda en 16 ¿Por qué he metido este aquí? Porque para poder aplicar este código de AUTUM24 tiene que haber al menos 30 euros, ¿vale? Entonces, pues 28 más 3, 31, ¿vale? No he podido meterlo en 30 Igualmente, esta skin está guapísima porque es la de Ruby como tal, está muy chula ¿Por qué os recomiendo enormemente la de Operator Edition? Porque literalmente dice, incluye el juego completo y 50 agentes desde año 1 hasta el año 8 Es decir, que por 16 euros, aparte de la skin de Ruby que está bastante guapa También tenéis el juego más de 50 operadores Una locura, prácticamente todos los operadores del año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Una barbaridad Así que, mi gente, esto es decir que no es una promoción Pero bueno, ya que Ubisoft me ha dado como tal el código Amigos, aprovechenlo y utilícenlo En fin, amigos, vamos al lío Vale, esto es un nuevo truco que se ha inventado en la Pro League Y la verdad es que parece bastante bueno Bueno, o sea, si funciona como parece que funciona Que es literalmente lo metes entre la mitad de los refuerzos Y no se queda por fuera la ertila, ¿vale? Es decir, si no se ve, es increíble Lo digo, me parece muy bueno, ¿eh? Porque, uno, obviamente, en este tipo de competiciones Tienes que utilizar los dispositivos Tienes, mejor dicho, que utilizar la utilidad lo más precisa posible No vas a tirar las pens por tirarla No, vas a tirar la pen donde sepas que está, eh, la, digamos, la electricidad Si la electricidad, en este caso la ertila de caís No se ve, ¿dónde vas a tirar? Lo sabe, me parece bastante bueno, ¿verdad? Ahí muy escondido Tampoco puede destruirlo... Toma la ayuda Tampoco puede destruirlo... Twitch, porque obviamente no puede dar algo que no está viendo Etc No sé, me parece bastante bueno, ¿eh? Me parece bastante bueno Lo he dicho, gente No ha sido una promoción esto que he hecho justamente ahora Pero bueno, ya que Ubisoft me ha dado el código Pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Además lo he dicho Tener por 16 euros Con esta oferta de que te regalan O que te descuentan 15 pavos Tener... Oh, vaya, 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 vaya Venga, tú puedes, chaval Nada Me he dicho por 16 pavos Tener un juego con operadores del año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Me parece una locura A ver, esto hay dos cosas Ah, vale, está bugeado, está bugeado Digo, vale, digo dos cosas O está bugeado o no tiene miedo Era lo primero, ¿vale? Está bugeadísimo Venga, vos podés Casi, casi, casi Vale, puedes, casi C4 Se vino Se vino Bien hecho ahí, cabera Muy bien, la verdad Has parado el C4 en los dientes Magnífico Mira que estaba viendo a la cabera Le ha dado igual, ¿sabes? Antes de matarlo es increíble Lo he dicho, gente Tengo no sé cuántas cuentas Igual tengo como 7 o 8 cuentas Pues os aseguro que me voy a comprar Esta edición No apriento reedición Porque lo he dicho Es una locura, ¿vale? ¡Hostia! A ver, me hubiera pasado igual Me hubiera pasado exactamente igual La verdad Porque me pensaba que se iba a dar Bueno, se pensaba que se iba a dar Para abajo y etc Bueno, totalmente sordo el castle ¡Hostia! La defensa Bueno La parejita feliz Está aquí tranquilamente Sí, sí, sí A ver lo demás Madre mía Como tiene reforzado todo Eso sí que es una pesadilla Y no el elemento de Dr. Kurs Qué barbaridad Qué locura Mira esto Toma, échale Échale ganas, amigo Lo he dicho Yo me inventaría alguna serie de gente Para usar la cuenta esta nueva Ojalá es que por 15 euros Me parece una locura Tener todos los personajes De verdad, ¿eh? Y sobre todo Como he dicho Para esa gente que va a pasarse De Play o Xbox A PC Tío Tienes el juego por 15 pavos Y demás Bueno, claro Si vas a pasarte Bueno, claro Si vas a pasarte Ya vas a pasar con todos tus operadores Y tal Y todas las cosas que tengas Pero si eres una persona Que acaba de empezar a cenar mucho En Play O en Xbox Y tienes pocos operadores Por 15 pavos Los vas a tener prácticamente todos ¡Bum! ¡Ole, nuestra red! Toma, galleta Siguiente Toma No, mira también la defensa Este también es criminal, ¿eh? ¡Mama! Esto sí que es criminal Y no los que juegan a P-Day ¡Bum! A tres Porque es mejor el Doc A ver este Doc Casi Verá como se quita y le mete al de atrás Mira La queda todo vendido a las Espérate que va a hacer lo mismo con otro Mira, hay otro más ahí Mira Así como para tú Toma Galletón La Claymore Bueno, al menos la ha matado Está bien Vale, se pone para plantar el Green en el humo También está la Twitch Vale, son dos versus cuatro Pero lo malo de esa posición Es que te puede desplantar los defensores Desde detrás de la bomba Pero bueno A ver, esta es la Twitch Sí A ver Mira, veis lo que os digo Ahí es justamente desde la derecha Que pueden desfusar una mierda Vale, bastante bien ¡Escóndete! La metí en una posición muy difícil Toma, galleta ¿Y si esa Valkyria no la mira? ¿Esa Valkyria? No, eso es un Kassel, ¿no? ¿Qué es eso? Una Frost ¿Ves? ¿Qué sentido tiene de que esa Frost se ponga ahí? A piquearle Mira, veis Le está desfusando, cara La desfusada está haciendo... Era... Era... Es que el tema de los plantes es complicado, tío Personalmente La verdad, ¿eh? Personalmente Creo que... Deberían quitar que se desfuse así a distancia Y tengan que estar directamente pegados ¿Vale? Porque total es que si no puedes hacer ese tipo de cosas Y queda un poco fed, ¿sabes? Bueno, han tentado hacer un clip ahí bastante guapo Y le ha salido pues un mierda aún Pero bueno Es una locura como eres literalmente Pigeon Y te mata lo único que hace tu habilidad Que es el ser inmune de los drones Pues nada No da un barco Pero es que el otro a ver Madre mía No, el otro también... Canavita Galletón Bueno, a tres... ¿Eso qué? A tres pisiles, ¿no? Vamos bien de aquí Ahí, bien, bien nítido ahí Bien nítido Bueno, buenas tardes Está así Ah, que lo ha matado con la explosión en el glitch Que no muero, que no muero, que no muero, que no muero Venga, máquina Pabila Ya es hora, chaval Vale, a ver qué quieren hacer estos dos compañeros Ceremite y Finca Vale, tengo yo una plancha Toma Vaya, enuncio que me salió o no Qué máquina Vale, es decir Con la granada Esto no se va a romper nunca con la granada, la verdad Uy, casi, ¿eh? Casi lo mata el Rucaldemus ¿Sabes lo que le ha faltado, gente? Darle Si no llegase por eso Lo mata Casi Tiene dos luces, tú Espérate No, espérate Que la verdad es que el equipo este es increíble Hostia Hostia Esto es criminal, ¿eh? Madre mía Esto es criminal Y no el PD3 Que la realidad Hola Bueno, pues se está muy bien, ¿eh? No, si quieres, claro Escóndete y salte por ahí Cuánta luz, ¿verdad? Cuánto brillo Toma, ahí está Nada, otra vez ¿Otro herido? Wow A ver, eso ya es una locura, ¿eh? Casi What up What up What up What up What up Y se carga el de atrás Madre mía Hostia Ma, pero ese glitcha que juega O sea, se hace el mismo también Qué barbaridad De cómo hiciste tan mal en los juegos No Se lo explota Madre mía Lo he dicho Ay, Dios mío Casi What up What up Desea usted Estamos viviendo aquí Increíbles jugadas tuyas Nah Ojo de profesionales Como tú Por eso digo No eras tú Esa de ahí ¿Qué sale, cariño? Hostia Y ves Digo ¿Dónde está el jugador? Madre mía ¿Qué hace la gente así, tío? Pégate más eso en la pantalla, ¿sabes? Se ha hecho de que la gente se pega así Como que está leyendo un libro Siendo una persona de 80 años Que no me nada What up Oh, esa vez Esa es muy buena Muy buena Sí, me gusta, me gusta, me gusta Ahí Toma, el cuarto Venga, no Gracias también Uy, hubiera estado muy bien Que se hubiera hecho un Lace Pero bueno Otro K Qué bien lo está jugando, eh O sea, versus tres, tú Mira cómo se ve lo ha tirado, tú Qué buena, eh Cómo se ve que el de allí lo ha tirado, tío Y viene otro más Mira, ya está Se ha hecho una bestia parda Qué malvada, tío Qué bien juega Lástima que sea francés Pero bueno Si no fuera por eso Mamá, vaya buca que está muy pegado, eh Qué buena Bien aguantado, chaval Bien aguantado Siga así Llegarás cerca Nah, broma Gente, sin más Lo he dicho Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción Por si queréis Lo he dicho Poner mi código de creador ahí en la página de Ubisoft Yo por mi encantado, la verdad Y además, oye Con ese código Autun24, creo que era 15 pavos de descuento Sin más Adiós Cracks ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo